Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar por supuesto cositas chéveres, interesantes Vamos a ver algo de Ciro López que se ha hartado de la rata de Pedrerol Pero mucha atención con el análisis que vamos a hacer en este video Porque Ciro López denuncia algo de Josep Pedrerol Que aparentemente habría hecho todo para vetarlo de algún medio de comunicación Llamado Diario Marca o Radio Marca, no tengo ni idea En fin, la idea es que le han quitado al parecer una colaboración, una tertulia en la que participaba Ciro López Es lo que me dio entendido, lo he visto por encima, pero me ha parecido interesante Porque curiosamente el día de ayer escuchábamos a alguna persona decir que Xavi hizo exactamente lo mismo Intentó vetar a algunos periodistas de algunas colaboraciones en algunos medios Por sencillas razones que vamos a escuchar en breve Así que muchísima atención porque es que esto está candelita, candelita Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video Y sin mucho más cuento, damos play Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid El 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general Y justo lo que les estaba comentando, va a ser un día cargadito Por muchísimas cosas que han estado pasando Hemos estado escuchando Quiero que empecemos escuchando unas cosas que se dijeron ayer en el chiringuito Una de Pedrero, la otra de otro señor allí, que no me acuerdo el nombre ahora mismo Y que bueno, yo dije, están bastante interesantes Son cosas bastante delicadas según yo No sé ustedes qué es lo que opinan Voy a pausar un momentico para colocar los audífonos allá abajo Porque siempre me hago un lío y qué pereza Y bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta Entonces vamos a pasarnos a la pantalla Y quiero que tengamos, prestemos muchísima atención a esto que vamos a escuchar Porque la verdad me ha llamado mucho la atención Aquí capturar la ventana Esperen que el computador este está como un poco loco Bueno, listo, vamos a darle play No, hay una situación en el vestuario De que la prensa de Barcelona es muy tóxica Muy tóxica Lo piensa de John y todo el vestuario La prensa es muy tóxica con los jugadores Que lanzan rumores sin contrastar Y eso acaba perjudicando al vestuario No por críticas futbolísticas Sino creen que la prensa de Barcelona El vestuario del Barça piensa Que la prensa local es tóxica Y lo que hace es generar la imagen del futbolista Con rumores interesados que les perjudican a su imagen Es lo que piensa de John Lo firma el 90% del vestuario Me dice alguien Sí, pero en este caso Bueno, es increíble El tema de blanquearla a los futbolistas del Barça Que la prensa de Barcelona es tóxica Si la prensa de Barcelona es la que ha estado Llevando al Barça hasta este punto Con portadas como caminares para genios La ingeniería financiera Creo que le decían O sea, todas estas cosas Y tú me vas a decir que la prensa de Barcelona es tóxica Que la mayoría de los futbolistas Que en la actualidad tiene el FC Barcelona Sean unas auténticas medianías No significa que esto tenga cierta razón Pero bueno, no voy a centrarme específicamente en esto Solamente me pareció increíble escuchar esto Pero ahora quiero que escuchemos esto Y ahora que escuchemos también a Ciro López Me van a entender lo que les estaba diciendo Al principio del video Mucha atención a lo que comenta aquí Javi Miguel El propio Xavi El propio Xavi Mira esta parte que lo había dicho junto antes Una persona de la confianza de Xavi Miró los móviles del staff Esto lo dijo en otro clip Que me hizo muy largo Y la verdad no quería hacerlo Pero me pareció esto ya gravísimo y estúpido El propio Xavi El propio Xavi ha llamado a algún periodista Pero seguimos escuchando El propio Xavi ha llamado a algún periodista Preguntando quién era su fuente Evidentemente el periodista no le reveló Porque además esto es que Esto es que es un juzgado de guardia O sea, esto no lo puedes hacer Pero los nervios que había en esos momentos Estamos hablando de hace Todo esto es hace un mes Que se ha producido esta explosión Bueno, ¿cuándo la condimite? Un poquito antes Un poquito antes Un poquito antes Es cuando se ha producido esta explosión De la búsqueda del topo De la búsqueda de la persona que filtra Más aún Más aún Hasta han habido llamadas A personas de medios de comunicación Para decirles que Algún colaborador que trabajaba en ese medio Algún colaborador que trabajaba en ese medio Lo tenían que vetar Ojo Xavi Hernández ha llamado A algunos medios de comunicación Para notificarles Que según ellos Lo mejor era vetar a ciertos periodistas De ciertas tertulias Ciertos programas Ciertos colaboradores De ciertos programas Porque él es Xavi Hernández Y mucho más grave se pone Pero tengan en cuenta este concepto Llamar a otros medios de comunicación Para vetar a personas Para quitarles el trabajo a otras personas Sigamos escuchando Solo por un simple motivo El hecho de no estar en la misma línea Con respecto a lo que piensa él Sigamos escuchando Con amenazas tan absurdas Como quitar el turno de palabra Al medio Que no vetara a ese colaborador La situación Evidentemente es terrible Porque lo que está demostrando Es que hay una falta de confianza Una paranoia Parece que sea conspiranoico Y lo que esto está llevando Es que el vestuario Haya una separación Porque claro Hay desconfianza Porque si el jugador No confía en alguien del staff Porque ellos consideran Que hay alguien que pía Los del staff Son personas De máxima confianza de Xavi Entonces ¿Por qué no pueden ser Los jugadores también? Los jugadores tienen entorno También tienen agentes También tienen personas Que pueden estar ahí Claro Entonces eso es que crea De todo menos unidad Pero ¿Lo ha encontrado? No Bueno ahí está Lo que les estaba comentando Y me parece gravísimo Incluso el tema De las amenazas De que si no haces Absolutamente Lo que yo digo Inmediatamente No vas a tener La oportunidad De seguir haciendo Tu trabajo Y te voy a quitar Lo que es La libertad De expresión Me pareció Extremadamente grave esto No sé si a ustedes Les parece una chorrada Una absoluta estupidez Pero a mí me parece Muy grave Y que no me extrañen Lo absoluto De Xavi De verdad Creo que todos Hemos entendido Hemos Sabido Y lo hemos Percibido A través de sus palabras La soberbia Con la que habla Que este tipo Es un sinvergüenza Y una persona Con unos valores Bastante ridículos Y ahora Vamos a escuchar Lo que les estaba comentando En este caso Que es lo que dice Ciro López Que estaba como en directo En su Twitch Después ha subido Un clip a YouTube También está comentándose En Twitter Y bueno Lo cierto es que Se ha subido Un pequeño clip De aproximadamente 15 Otro de 3 Yo les voy a colocar El de 3 Yo de todos modos Voy a colocar En mi perfil de Twitter Los voy a retuitear Todos El de 15 minutos Y el de 3 Pero aquí les voy a reproducir El de 3 Para que entiendan Por qué les digo Que Xavi y Pedrerol Son las mismas Los mismos personajes Absolutamente cretinos Porque de verdad Esto que se está viendo Aquí Es Es un sinsentido Absoluto Entonces vamos a escuchar A Ciro López Aquí ya lo he encontrado Y lo vamos a ir analizando Pero es que la verdad No tiene ningún tipo De desperdicio ¿Por qué lo quiero Denunciar? Porque lo que ha hecho Conmigo Lo ha hecho con otra gente Lo ha hecho con otra gente Lo ha hecho por ejemplo Con Nacho Peña O sea Nacho Peña El miserable este Llegó a llamar Al jefe de Nacho En México Para que le quitaran Del canal Me imagino que se refiere a Creo que trabaja En Directive Sports Nachito Peña El periodista Bastante Sistoso Con bastante carisma La verdad Transmite muchísimas cosas Nachito Y el día Empieza hablando Que quiere denunciar A Josep Pedrerol Porque Lo que hizo con él Lo ha hecho En reiteradas oportunidades En otras situaciones En el caso De lo que está analizando aquí Es en el caso De Nacho Peña Entonces tengamos en cuenta eso Este miserable Por ejemplo Los chavales Que se fueron Los tres chavales Que se fueron Los últimos Que se fueron Los tres a la vez Del canal Porque bueno Porque se consideraban Que estaban explotados Porque consideraba Que no le pagaban El dinero Que ellos creían Que tenían que ganar Bueno pues Cuando se fueron Este sinvergüenza Y este miserable Llamó A más de un medio Y más de dos Que estaban interesados En fichar a alguno de ellos Para que no les dieran trabajo Y eso Hay que denunciarlo Hay que denunciarlo Porque Ya no ser miserable Es algo más Que no lo digo porque Sería meter a terceras personas De por medio Pero hay que ser Muy mala gente Muy mala gente Para jugar con El puesto de trabajo De una persona Igual que hablo De ellos tres Podría hablar de Pedro El ingeniero Igual que hablado de Nacho Podríamos hablar De otros muchos Pues por ejemplo Los editores Podríamos repasar Los editores Hace venir a un tío De Estados Unidos Un chaval que tenía Su puesto de trabajo En Los Ángeles Era corresponsal De distintos medios De comunicación Lo hace venirse A Madrid Con su familia Y al cabo de nueve meses Lo dejan La puta calle Esto es increíble Este Todo bueno Pero como les digo No me sorprende En la absoluta Sabemos qué clase De personas Qué clase de personas Es Josep Pedrerol Y bueno En la otra parte Del video Que es el que les voy A repostear En mi cuenta de Twitter Lo van a encontrar En la descripción Se habla un poco De lo que hizo Este hombre A Ciro López Para que se pueda Tener un poquito Mejor el contexto De todos modos Creo que aquí Da un pequeño análisis Al final Pero vamos a seguir Escuchando Mira todo lo que Ha hecho este tipo Y se pone mejor Ese chaval Ha tenido que irse A su pueblo A empezar de cero Ha tenido que dejar Poco menos que la profesión Ha tenido que empezar De cero otra vez Habláis de Laura Garea Si ella hablaba Pero podía hablar Laura Podía hablar su novio Que trabajaba también En Punto Pelotas Que son tantos Son tantos Y algunos me diréis Coño y por qué No lo denuncian Y por qué no dicen nada Si es que hay tantas cosas Que denunciar Que algún día saldrán Estoy convencido De que algún día saldrán Algunas han salido Algunas han salido Por medio de Pedro El ingeniero Por medio de Nacho Tellado Que pueden hablar Porque tienen esa independencia No tienen que tener miedo A ese personaje Pero hay algunas más Que cuando salgan Yo creo que pueden ser hasta Motivo de cárcel Ojo Solo hace falta Que alguien tire de la manta Solo hace falta Que alguien Un día tire de la manta Que es lo que pasa En estos casos Que alguien Que haya uno Que tire de la manta ¿Sabes aquello de mí tú, no? Uno que tira de la manta Y hasta aquí puedo leer Miserable Pero alguien Algún día Tirará de la manta Bueno Y lo que les estaba comentando En un pequeño resumen Lo que les dije hace un momento Parece que Ciro López Le habrían quitado Su colaboración O participación Dentro de un pequeño programa Que hacía en Radiomarca Es lo que creo recordar Y empieza a hablar un poco De todo 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 Y todo Lo que ha sucedido Y a tantas personas Y es que Allí sobre el final Habla de que puede ser Motivo de cárcel Pues eso no lo tengo tan claro Sin embargo No tengo ni idea De lo que ha sucedido En ese plató Del chiringuito En sus instalaciones Pero sí tengo algo muy claro Él habla también De que hay mucha gente Por miedo ¿Qué miedo le pueden tener Un tipo que ya Ha perdido Absolutamente Todo el poder Tendrá mucha gente Mucha audiencia En muchos lugares Todavía Seguramente Pero por ejemplo El beneplácito O digamos El apoyo que tenía Por parte de una institución Tan grande Como era el Real Madrid Y que sabemos que Ha tenido su relación Importante con Florentino Esto parece que ya se ha acabado Incluso le han quitado Todo tipo de información Que se le suministraba Al programa Por prácticas Absolutamente nefastas Y asquerosas Como las que se hizo Con Vinicius Así que si yo creo Que es el momento De acabar con el fenómeno Llamado Pedrerol Es el momento Exacto Que empiecen a salir Las cosas Tan asquerosas Ojalá Ciro López Tome la iniciativa Como el mismo dice Tirar de la manta Porque hace falta Que se encienda Un cerillito Para prender Todo el fuego Que seguramente Esto requiere Porque es demasiado Es demasiado Y el análisis final Que quiero hacer Es que es realmente Asqueroso En definitiva Lo de Ciro López Lo de Pedrerol A Ciro López Pero Si se fijan bien Y comparan Los dos audios Que hemos escuchado Tanto lo de Xavi Como lo de Pedrerol Es que es exactamente Lo mismo Agarrar Destruir una familia Quitarle el trabajo Seguramente A la fuente De ingreso Más Alta Si no la única De un hogar Por sencillamente No pensar como tú O porque sencillamente Alguien decidió Ir contra ti De alguna u otra manera En la que directamente O personalmente Seguramente No te afecta Es de las cosas Más bajas que he visto Y obviamente Me sorprende Muy muy poco El hecho de que Personajes como Xavi O como Pedrerol Estén involucrados En este tipo de cosas En ese mismo clip Que también lo voy a repotear En mi cuenta de Twitter El tipo que estaba En el chiringuita El Xavi García Este no me acuerdo El nombre ya Decía que Xavi Incluso le revisó Todos los Whatsapps A sus colaboradores Incluyendo a su propio hermano Algo así Estuve leyendo Para poder determinar Quién era el famoso topo Lo que da Una exacta Imagen De nerviosismo De absoluta ridícula Es que está envuelto Este hombre Y bueno Ojalá Que todas estas cositas Tengan sus consecuencias Porque me parece Realmente asqueroso Bueno es que Como dicen por ahí El que obra mal Mal la termina pagando Y evidentemente Xavi está sufriendo Todo lo que está sufriendo Deportivamente hablando Por una actitud tan pésima Como la que Acabamos de descubrir Y nada chicos Déjame saber tu opinión En los comentarios Día bastante complicado Vamos a ir directos Aquí a vernos En Nápoles Barcelona Y lo de siempre Like, suscripción Gracias por acompañarme A la Madrid Nos vemos en un próximo video Y chao chao